¡Suscríbete! Yo he visto y lo que a mí me ha gustado. Vosotros pues tendréis vuestras notas. Si queréis en los comentarios me dejáis las vuestras, ¿no? Si no de todos. De 4, de 5, del top 10, no sé, lo que queráis. Lo leo y lo debatimos por los comentarios. No me enrollo más que si no se nos va a hacer un vídeo larguico y vamos a ver qué es lo que más ha destacado de los rookies en esta Summer League, ¿no? Que pues ha estado bastante bien, ¿eh? Para empezar, ya lo digo yo, que ha estado bastante bien. Ahí salía Jalen Green, Kate Cunningham, uno de Lakers que no le importa a nadie porque ya no han tenido un drafteado bueno, sinceramente, ¿sabes? Pero en definitiva ha sido una Summer League bastante interesante e importante. Ahí tenemos a Jalen y Angelo también dando un baloncico al señor Salting Banking de Hornets. Este es un pedazo mate de Lampford. Y no, en definitiva eso. En el caso de Boston, pues han jugado muy bien los jugadores que son más, bueno, más veteranos, ¿no? Más veteranillos y eso. Pero sobre todo, bueno, esto es una muestra de calidad de Key Jones, de que, oye, cuidado con él, hay que haber estado de poder llegar. Yo creo que va a jugar más por fuera, me recuerda, y eso no han comparado mucho con el señor Giannis Santetokounmpo. Aquí tenemos el tapón a dos manos de Chris Duarte a Obi Topping. Y ya digo, o sea, como vemos muchas jugadas, muchas cositas, muchos detalles, mucha chicha, porque han estado espléndidamente bien los rookies en general. Los rookies en general. Bueno, viendo esas imágenes, podríamos estar hasta mañana, pero lo que nos atañe, ¿no?, es poner nota a la gente, ¿no?, poner nota a la gente. ¿Qué nota le vamos a poner? Pues vamos a ver las estadísticas para poder poner nota. Y tengo aquí delante los datos de la Summer League de los rookies de esta temporada, los rookies, solo los rookies de esta temporada, ¿vale? En el primer puesto tenemos ahí a Cam Thomas y voy a ir uno por uno conforme están por anotación ahora mismo. Ha metido 26 puntos por partido Cam Thomas, ha metido 3 Busserbiter, ha metido, bueno, es una locura, es una locura brutal lo de Cam Thomas, lo que ha demostrado, y la putada, o lo que tiene de malo, es que va a jugar en un Nets, y obviamente el Nets no va a poder hacer lo que ha hecho, todo lo que ha dejado en esta, en esta, en esta Summer League, porque es que mira, lo bajo 26,5 puntos por partido en 28,8 minutos. Sabíamos que era brutal porque ha demostrado que lo que hacía en NCAA lo puede hacer en un contexto más NBA, y es esos tiros libres. 9,8 tiros libres por partido, 9,8 tiros libres por partido. Ya lo dije en su día en el análisis que hicimos de Cam Thomas, es un gran sacador de tiros libres, y lo sigue haciendo en NBA porque el contexto de Summer es muy parecido, y ahí está, ¿vale? Brutal. ¿Qué nota tiene Cam Thomas? Tiene un 9, no le voy a poner un 10 porque podría tener mejores porcentajes de tiros de 2, podría abusar un poquito menos del tiro, son 19 tiros por partido, lo que se ha cascado, es cierto que son Nets, está muy lejos de la realidad, no ha pasado mucho el balón, no ha reboteado mucho, ha hecho muy pocas cosas que no sé anotar, por lo tanto es claramente un jugador destinado a anotar, así que un 9, porque ha estado muy bien en lo que se espera de él, ¿no? Que se ha anotado. En el puesto 2 de anotación, porque no hay puestos, esto no va por puestos, voy a hacer notas de cada uno de los jugadores, Jalen Green, que para mí tiene un 10, es el 10 del draft, no sé si voy a poner más, lo vamos a ver a lo largo de este análisis de notas, pero Jalen Green ha sido una barbaridad, o sea, lectura de juego, porcentajes, 53% en triples, 52%, 51% en tiros de campo, solo 12 tiros, 20 puntos, 20 puntos en 24 minutos, salvajada, 5 tiros libres sacados, 93% de acierto en tiros libres, reboteando, le falta un poquito más asistir, pero tampoco ha perdido muchos balones, o sea, brutal, lo de Jalen Green es asombroso, tremendo, o sea, de verdad, o sea, a mí me ha sorprendido mucho, yo ya me lo había visto, de hecho, es de los que más me había visto, porque como no estaba en la NCA, sí que de la G League me vi más, la verdad, por eso estaba tan seguro de Kunminga, pero sorprendente, ha crecido en unos meses más todavía, cuidado con Jalen Green, que yo creo que da miedo, da miedo. En el número 3, se ha metido Bones Highland, que le estaba dando hate ahí, le estaba dando cera, porque es uno de los jugadores veteranos, es uno de los jugadores que debería aportar más, y que estaba justo, pero en el último partido, sobre todo, hizo un partido tremendo, brutal, hubo prórroga, si no me equivoco, y ha mostrado lo que es, ¿no? Este es otro, es un jugador que es muy polivalente, y que ha estado muy bien también, pero con menos nota que estos dos de anteriores, porque sus números se deben mucho a lo del último partido, y no tanto a lo que ha hecho durante todo esto. Es cierto que lo que se ha mantenido es un poco, bastante coherencia en el nivel de 3, y al final es un jugador que tiene posibilidad y capacidad de pase, y además es muy buen tirador de 3, ¿no? Para mí, Highland es muy comparable con Chris Duarte, no sé lo que os parece, pero muy comparable con Chris Duarte, me ha parecido a mí Bones Highland. ¿Qué nota le pongo? Un 7, no ha estado mal. Jalen Johnson, ahí lo veis, arriba el todo también, 19 puntos, 9,5 rebotes, dos asistencias, todos nos han sacado la conclusión de que es más interior que Teitun, ¿no? Que siempre lo comparábamos un poco con Teitun, es más 4 que Teitun, de hecho tiene un 57% de acierto en tiros de campo, solo 13 tiros por partido, la verdad es que han estado brutales, tanto Highland como Green y Johnson en ese aspecto, 19 puntos en muy pocos tiros, buen porcentaje de 3, ha tenido aquí cierta estabilidad con un 42%, ha estado muy bien, todo el mundo lo está ilumbrando ya como el robo del draft, y le pongo también un 7, un 7 también que ha estado también bastante bien. De hecho le pondría más, 7,5 por tener un poquito más que Highland, que ha sido más estable que, ha estado más estable que el amigo Highland. En el 5 aparece Kate Cunningham, que empezó muy mal, ha ido de menos a más, ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo, y ha ido encontrando su juego. Algunas sombras, algunas sombras, por ejemplo, ahí veis ese porcentaje de tiros de campo, como Can Thomas, que ha forzado mucho y ha metido tal, es cierto que Can Thomas ha sido de demasiado abuso de tiro, pero también un poco Kunvinga, o sea, también un poco Kuningham, perdón. 42% en tiros de campo es muy poco, y más teniendo en cuenta que ha hecho 50% en triples, o sea, que ha estado flojo en ese aspecto, si no hubiera metido los triples, que tuvo un día sus 7 de 10, posiblemente no estaríamos en los números que ha estado, muchas pérdidas de balón, muchas pérdidas de balón, para las asistencias que encuentra, muy pocas, y reboteando sí que ha encontrado un poquito más de rebote y demás historias, ¿no? ¿Qué le sigo echando en falta? Bueno, lo que veis ahí, 0,7 tiros libres, chicos, 0,7 tiros libres. Luces y sombras, Kate Cunningham, pero al final un 6 aprobado, y dale, 6, 6 y medio, 6 y medio le vamos a dar, y aproba Ico, porque sigue siendo un muy buen jugador, ¿no? Con la luz y con la sombra. Chris Duarte, 27 minutos, 2 tiros menos que el amigo Cunningham, prácticamente los mismos puntos, con 2 tiros menos, porcentajes bastante decentes, en tiro de 3 demostrando ser uno de los mejores tiradores de este draft, para mí el mejor era Green, de hecho, pero Duarte y Highland eran los siguientes que estaban ahí en cuanto a tiro de 3, y ambos lo han demostrado, ¿no? Bueno, pues ese aspecto está muy bien de Duarte, luego nos ha dejado muchos highlights de ayudas defensivas, que es donde se presuponía que podía brillar, y lo ha hecho, 2,5 robos por partido, 1,8 tapones por partido, no está nada mal, en ese aspecto, 4 asistencias, que también tiene esa posibilidad de pasar, ya digo, o sea, para mí, comparables, una posición más alta, un jugador más alto, Chris Duarte, que Highland, pero es equiparable, ¿no? Dos jugadores que si quieres competir, pues, como con Nesmith, lo tienes que coger. Saric Cooper, bueno, no le he dado nota a Duarte, a Duarte le he puesto un 7, también. A Saric Cooper, me ha callado la boca, yo no confiaba nada en este chaval, tenía muchas dudas, ya ha tirado los triples, lo ha metido, ha tirado de campo brutal, el 51% de acierto, como veis, pese a que es un mal tirador, de hecho, los tiros libres lo demuestran, 66% de acierto, le han entrado, en mi opinión le han entrado, pero aún así, muchos puntos, muchos minutos, también ha jugado, eso sí es cierto, pero no ve asistencias también por partido, o sea, que ha tenido un buen ratio de asistencias pérdidas, no ha estado, ha estado muy bien, los dos de Atlanta han estado muy bien, tanto Jalen Johnson como Saric Cooper, para mí Jalen Johnson por encima, aunque, bueno, está por encima realmente, y también tiene sus siete, de momento estamos en la zona noble, en la zona derotable, y es lo que hay, vamos con Joratan Kunminga, que bueno, su equipo se venía abajo, cada vez que no estaba, pero, luces y sombras, luces y sombras, ha tenido lo mismo problema, el mismo problema que tuvo el Agile, los porcentajes, todo lo demás, muy bien, jugador que vemos que tiene capacidad de bote, que hace crossover, que penetra, que tira de fuera, que hace fade away, que rebotea, que asiste, que defiende, que hace de todo, de todo, además capacidad de anotar, sacar tiros libres, ocho tiros libres por partido, eso es brutal, es brutal, el porcentaje no es tan bueno, 64%, la línea creo que es clara de trabajo, entrenar, el tiro, 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 lo demás vendrá, tiro, 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 y creo que no está en un mejor sitio, que en los Borrio, para mejorar eso, de todas maneras, como tiene luces y sombras, y aunque su equipo se viniera abajo, cuando no estaba con Minga, los porcentajes que tiene, son muy malos, no le podemos dar, una nota, buena, y le podemos poner un 5, un 5,5 en ese aspecto, ¿por qué le ponemos un aprobado? Porque ha mostrado todo el repertorio, que venimos diciendo, que es de potencial, lo ha mostrado de nuevo, y nos ha dicho, oye, esto está aquí, esto está aquí, pero, tiene que sacar, tiene que sacar, también las cosas de porcentajes, y tiene que ser efectivo, ¿no? tiene que ser efectivo, hombre, un 37% de acierto, en tiros de campo, y un 27% de acierto, en tiros de 3, y un 64% en tiros libres, no se le puede dar más nota, Moses Modi, ha estado mejor, ha estado mejor que con Minga, individualmente, era más importante, posiblemente no, con Minga, yo creo que lo notaban más los Borrios, cuando no estaba, y cuando estaba en pista, ¿no? Especial, no os voy a decir, especial es con Minga, o sea, este tío Modi, pues es un jugador, un promedio, es Coltaler, ¿no? Es el típico jugador, que ponemos comparable, con los Keldon, bueno, Keldon, eso no, que me gusta un poquito más, y es un poquito más 4, incluso, puede jugar, o rebotea mucho más, pero sí que, lo podemos comparar, con los típicos de, de, del Walker, ¿no? De los, de los Spare, pues ese es el perfil, un poco de Modi, pero en cuanto ha estado, ha estado muy bien, 17 puntos en 24 minutos, muy buen porcentaje, hay tiros de 3, bueno, en los tiros libres, ayudando en otras facetas del juego, como, como abrir espacios, ha ayudado en defensa también, muy bien Modi, y sí que le podemos poner a él, sí que le podemos poner un 6,5, un 7, por ahí, 6,5 quizá, ¿no? porque ya, hombre, de aquí para abajo, ya van bajando las notas, normal, menos, una nota, que ahora tendrá su contexto, por supuesto, jesbuk9, 28 minutos, 15 tiros, bueno, ha estado con porcentajes, buenos, 45% en tiros de campo, 37% en tiros de 3, ¿vale? Le ha fallado otras cosas, que tiene que aplicar, sacar tiros libres, meterse más por la zona, pulsar un poquito más, ese tipo de cosas, pero en definitiva, no ha estado nada mal tampoco, se le ve un poco oculto, ¿no? Como que no le va del todo, le gusta, pero no es del todo, ha sido capaz de ser la referencia clara, como si hubiera Melo Ball, ¿no? Pues estará bien, acompañando a la Melo Ball, estará bastante bien, el de abajo, bueno, a Bug9 le ponemos un 6,5 también, al de abajo, ha estado brutal, el de abajo sí que ha estado brutal, Tremurfe, extraordinario, 10 tiros por partido, mirad qué porcentajes, 56%, 44% en triples, el otro gran tirador, o sea, tenemos a Green, tenemos a Highland, tenemos a Duarte, y tenemos a este tío, a Murphy, brutal, un porcentaje de 3, exagerado, cada vez que tiraba, te daba la sensación de que las metía, de hecho, mirad los tiros libres, 1,5 de 1,5, bueno, eso también lo ha hecho, que no lo hemos dicho, el amigo Duarte, los tiradores, tiradores, es que son brutales, en ese aspecto, ¿no? Pues ahí lo tenemos, sin fallar ni un tiro libre, reboteando bien, asistiendo, defendiendo, un 3 and D de toda la vida, con un porcentaje de 3, espléndido, y con muy buena capacidad de tiro de 3, a este tío le pongo un 8, ha estado, de verdad, ha estado espléndido, espléndido, 10 tiros nada más, 10 tiros nada más, para 16 puntos, espléndido, Josh Christopher, bueno, hay que hablar del amigo Josh Christopher, voy a subir un poco la lista, porque hay más jugadores, de los que hay que hablar, pero, el amigo Josh Christopher, ha estado mal, le pasa lo que a Kunminga, ¿vale? Le ha pasado lo que a Kunminga, ha vuelto a mostrar, cosas que ya habíamos visto en el SAA, muchas capacidades de creación de juego, de creación de juego, el valor lo tenía él en pista, estaba Jalen Green, estaba Alfred Según, estaba, que estuviera, daba igual, el base, el que ha hecho el rol de base, el del playmaker, ha sido Josh Christopher, de hecho, a las asistencias me remito, cuatro asistencias por partido, ha mostrado mucho nivel defensivo, ha mostrado ser el playmaker del equipo, ha mostrado muchas capacidades de creación propia, pero, le han fallado los porcentajes, como en la NCA, igual que a Kunminga en la Gili, en la, sí, en la Gili, igual que a Kunminga, lo mismo, cinco y medio, pero, muy, 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 muy futurible, tanto Josh Christopher como Kunminga, en este aspecto, muy bien los dos, ¿no? de futuro. Vamos con, Scotty Bars, número cuatro, del draft, en 27 minutos, ha hecho 15 puntos, sobre todo en el último partido, también lo ha blanqueado un poco, la pasa un poco loca Highland, en el último partido ha blanqueado un poquito, no estaba siendo tan, no estaba haciendo nada bien, la Summer League, para mí, va a ser el primer suspenso, posiblemente, no por mucho, porque, porque al final ha cumplido, ¿no? al final ha salido con 15 punticos, en 27 minutos, ha mostrado cosas defensivas, ha mostrado cosas de playmaking, ha mostrado rebote, o sea, ha mostrado todo lo que ya sabíamos, igual que Kunminga, igual que a Josh Christopher, sin embargo, él lo ha blanqueado un poco con el último partido, ¿vale? los otros han estado, con sus porcentajes malos, pero durante todo el encuentro, haciendo lo mismo, y Scott Ivana vio días, que ha estado flojo, y luego había una cosa, que no me ha gustado nada, que se ha visto con Scott Ivans, y es esa flotadora, que le hacen a, a Giannis Antetokounmpo, se la han hecho, se la han estado haciendo en algunos partidos, dejarle absolutamente suelo, y a él irse para adentro, como un bellaco, los porcentajes, nada que envidiar, a los de Kunminga, bastante malos, 41%, Kunminga ha tenido 37%, tampoco es muy allá, y luego un 27%, que también es muy parecido, al porcentaje que ha tenido, Jonathan Kunminga, le salva un poquito más, los tiros libres, que ha tirado, más bien ha metido, un poquito más de porcentaje, un 10% más alrededor, pero ha sacado menos, que Jonathan, perfiles, en este aspecto, parecidos, ¿vale? parecidos, han estado también, reguleros, los dos, pero son jugadores muy a desarrollar, eso también, eso también es cierto, le pongo un 4 y medio, casi ya he probado, le puedo poner un 5 incluso, Jalen Sachs, ¿qué ha pasado con Jalen Sachs? Jalen Sachs, estaba siendo el mejor, o sea, os lo aseguro, que no hacía falta, que me tira 25 puntos por partido, como ha hecho Kant Thomas, para ser el mejor, estaba siendo el mejor, porque defensivamente, estaba siendo el mejor, o sea, un tío, que muestra, el nivel defensivo, que ha mostrado Jalen Sachs, en unos amistosos, como la Summer, yo me quito el sombrero, por lo menos, yo me quito el sombrero, ha hecho 2,3 robos, y 1,7 tapones por partido, en estos tres partidos, ¿vale? Ha estado brutal, brutal, defensivamente, y la putada es que, se retiró en el último partido, con lesión, y que tuvo un partido malo, antes de eso, ¿vale? Y eso, bueno, partido malo no, fue el partido mismo este, ¿no? que se marchó, que se marchó también, con lesión, entonces, eso le ha hecho caer, numéricamente un poco, pero igualmente, 6,3 rebotes, en 21 minutos, un base, le ha fallado, el tema de asistencias, ahí está el tema, de luces y sombras, que ha tenido él, el tiro de 3, inestable, o sea, al final, ha hecho un 36% casi, que no está mal, pero es inestable, en el tiro de 3, cuando le han entrado los triples, ha sido, perfecto, la definición de jugador perfecto, defensivamente y ofensivamente, pero cuando no le han entrado los triples, le ha costado más, le ha costado bastante más, entonces, eso es hacia donde tiene que tirar, o hacia donde tiene que mejorar, desde luego, Jalen Sacks, y el tema ratio pérdidas asistencias, le pasa como a Keith Cunningham, ¿nota para Jalen Sacks? Un 6 y medio, un 6, un 6, le vamos a poner, Jalen Sacks, un 6, muy bien, en 21 minutos nada más, en 30 minutos habría estado, en 18 puntos por partido, más o menos, como el Keith Cunningham, más o menos, parecido, han dado un nivel muy parejo, los dos, Oyea Mugulli, no nos interesa, vamos con jugadores de pic altos, Alferes en 1, mucha gente quería que habláramos de él, ha metido un 37% en el triple, pero a mí me ha demostrado, ser bastante flojo desde fuera, de hecho, el tiro libre, me ataño, 60% en tiros libres, sacando 7 tiros libres, robo del draft, posiblemente sí, 14 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, hace de todo, tapona, rebotea, asiste, brutal, súper polivalente, y me recuerda mucho a Pau Gasol, mucho a Pau Gasol, pero el tiro todavía no lo tiene nada desarrollado, ha hecho un 37% porque tuvo un partido bueno, pero la mayoría da la sensación de que no lo mete, lo falla, y además su tiro es muy raro, y el tiro libre me lo dice, 60%, aún así, ¿qué le ponemos de nota a Singun? Yo, Houston, he salido bastante contento en general con ellos, y a Singun es otra de las grandes notas de este Summer League, creo que es uno de los que sale fortalecido, y más teniendo en cuenta por el pick que ha sido, y les pongo un 7 también, por lo menos, quizá más incluso, porque es que ha sido brutal, ha sido brutal, defensivamente ha hecho de todo, al Férez Según. Joshua Primo, Joshua Primo, ese pick polémico de San Antonio Spurs, solo dos partidos, la muestra muy pequeña, pero los porcentajes muy malos, muy malos, ha tirado todo lo que ha querido y más, 16,5 tiros, ha cascado el tío, pasó los 14 puntos, pocas asistencias, muchas pérdidas, mala defensa, malos dos tiros libres, muy mal, pinta, pinta muy mal, Joshua Primo, y le pongo un 3, es que no me ha gustado nada, pero la muestra es muy pequeña, también os lo digo, Miles McBride, 27,8 minutos por partido, porcentaje de triple, brutal, porcentaje de tiro del campo, brutal, 10 tiros nada más, para 14, 15 puntos, ha asistido, ha reboteado, ha defendido, gran jugador, Miles McBride, de verdad, a la larga, me ha parecido, me ha gustado más, que el propio Manel Quigley, que empezó muy bien, pero acabó con unos porcentajes, con unos tiros en unos partidos muy malos, y este tío, ahí, me recuerda a Desmond Bain un poco, esos tíos que no fallan, que son seguros, que tiran bien, que defienden bien, que hacen todo bien, que ninguna cosa es súper espectacular, pero que en todo está, muy bien, Miles McBride, y le pondría un 6,5, un 7, posiblemente, un 6,5, un 7, por ahí lo tendría, Luca Garza, otro de los grandes hypeados, no me habréis preguntado por Luca Garza, ¿qué nota le ponemos a Garza? Ha promediado en 4 partidos, en solo 20 minutos, 19,8, 13,5 puntos, 8,2 rebotes, 2 asistencias, ha mostrado muchas cosas, yo no le veo con posibilidades de defenderle en la NBA, le he visto muy lento, le he visto costarle, le he visto mucho ahí, yo sé que hay mucha gente hypeada, pero yo creo que defensivamente le va a costar, pero en ofensiva, es un pedazo de jugador, que tiene que tener hueco en la NBA, que te aporta tiro exterior, que te aporta playmaking, que es bueno reboteando, me recuerda muchísimo a Kevin Love, al Kevin Love bueno encima, o sea, me recuerda muchísimo al Kevin Love bueno, como sea capaz, de por medio de la inteligencia, y trabajo más físicamente, ser factible, defensivamente, Luca Garza puede ser un pedazo de robo, como una catedral, de verdad, muy, 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 espectacular, posiblemente de los interiores, después de Alfredo Sengún, el mejor, posiblemente, de hecho, porcentajes, y no se ha estado mejor, es que ha estado, bueno, es que ahí lo tenéis, 43% en triples, tirando 3,5, que no está mal, 86% en tiros libres, muy bien, ha estado muy bien en casi todo, en ofensiva, perfecto, de 10, en defensa, se le han visto más los trapos, a los cambios, el pick and roll, y demás historias, yo sinceramente, le pongo un 8, Duca Garza, ha estado espectacular, de hecho, ha estado mejor que Cunningham, realmente, Quentin Grimes, muy mal, ha estado muy mal, la verdad, 36%, sí, mira, 36%, mejor en tiros de 3, que en tiros de 2, pero sobre todo, porque el último partido, estuvo espectacular, de hecho, todo esto viene también, por el último partido, casi 34 minutos por partido, solo, 13 puntos con 12 tiros, ha estado realmente flojo, ha estado realmente flojo, tiene cositas, tiene mucha calidad, ha dado asistencia, rebotea, es muy polivalente, pero, me quedo con Mindman, la verdad, a Quentin Grimes le pongo, un 4, Simonovich, lo vamos a dejar, Clarion también, Zaire Williams, que es el pick 10, que pasa con el amigo, Zaire Williams, bueno, vamos a bajar hasta aquí, y vamos a ponernos ahí, con el amigo Zaire, Zaire Williams, bueno, ha estado flojo también, le pasa, una vez más, y lo siento repetirme, pero es la realidad, lo que a, el amigo Josh Christopher, a Kunminga, y también a Barnes, muestra las cosas, que ya sabíamos, tiene mucha técnica, capacidad de generación propia, polivalente en defensa, rebote, más asistencia, de todo, o sea, cinco asistencias, ha dado por partido, eso no está nada mal, pero 12,5 tiros, para 12,5 puntos, porcentajes, paupérrimos, triples, irreprochables totalmente, tiros libres, 53%, necesita, trabajar, el tiro, la mecánica, sí o sí, para ser efectivo, me parece que su mecánica, no es mala, pero no lo entra, pues tendrá que mirar, y poner por dónde, tendrá que hacer por dónde, qué nota le ponemos a Zaire Williams, un 4,5, le voy a poner, un 4,5, un 4,5, un 4, por ahí está, es que no sabría, un 4, vamos a poner, Corey Kisper, 40% en tiros de campo, 35% en triples, 11 puntos, power, 11,7 tiros, no aporta mucho más, nada, defensivamente no aporta tampoco, Kisper es un anotador, en esta liga no vale para nada, porque es un jugador de rol, y en esta liga era referencia casi, por lo tanto no hemos visto la mejor versión de Corey Kisper, eso que quita, que le pongamos nota o le quitamos nota, no, esto no quita nada, hay que poner la nota que se merece, y en este caso es una nota mala, y un suspenso como una catedral también, un 4, que es lo que se lleva Corey Kisper, que necesita jugar al lado de referencia, para él hacer su mejor, su mejor, su mejor juego, nos vamos a ir ahora hasta, bueno, Aaron Wiggins se ha ganado el contrato, por cierto, o sea, ha tenido porcentajes regularos, no más de 3 y demás, tiene los libres ahí justos, pero es un, es un jugador muy físico y demás, se ha ganado el contrato, pero ahí al lado, tenemos a Ivan Mobley, que ha sido, infumable chicos, así infumable, igual que he dicho que ya le ingreen el mejor, posiblemente Ivan Mobley es el peor, ya os hago la nota, pero tiene un 2, por mi parte un 2, y no le pongo un 1 por respeto, no sé, porque no le pongo un 1, pero 11 puntos con 14 tiros, siendo un pivot, no ha metido triple, no ha metido de 2, no ha metido de nada, ni los tiros libres, no ha reboteado especialmente, ha asistido y ha perdido muchos balones, que es fatal Mobley, fatal, a ver si no es un boost, si no es tal, es cierto que había mucha gente, que consideraba que, que podía ser un boost, pero hombre, estamos en la Summer, vamos a ir con paciencia, pero de verdad, muy excepcionante, lo de Ivan Mobley, uff, terrible, 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 Devion Mitchell, está ahí Jeremy Robinson, pero no voy a parar en todos, porque si no, no acabo nunca, Devion Mitchell, 11 puntos con 10 tiros, pocos tiros libres, ahí está su problema, de hecho, muy mal porcentaje de los tiros libres, un 20% no tiene mucha explicación, buen pasador, muy seguro, muy buenas elecciones, muy inteligente, muy pocos minutos, mucha aportación, 47% en tiros de campo, 50% en triple, Devion Mitchell, lo que se esperaba de él, ni más ni menos, yo quizá me he quedado hasta corto, para lo que podía esperar de él, un jugador tan hecho, y demás historias, pues le ponemos un 5,5, un aprobado, un 6, le podemos dar si queréis, pero no ha dado más, de lo que le pedía haber dado, quizá sí que lo podemos meter, en ese lado de Sachs, Cunningham y Mitchell, que han dado lo que se esperaba, pero no han dado más, ni menos, han estado ahí, justo, un poco decepcionante, comparado con otros, que han dado mucho más, de lo que esperábamos, Brandon Boston Jr., primer partido muy bueno, a partir de ahí, se vino abajo, y empezamos a ver, la parte mala de Brandon Boston Jr., y por lo que cayó en el draft, malos porcentajes, malas decisiones, forzar jugadas, muy malos tiros libres, 1,5 nada más tirados, y muy mal, 33% no metiéndolos, poca asistencia, muchas pérdidas, los mismos tiros que puntos, bueno, inestabilidad, que Brandon Boston tiene, aunque la calidad, la sigue teniendo ahí, nota que le ponemos, pues un 4, quien más nos queda, así para ponerle nota, así que os pueda interesar, a Jodonsu, bueno, el base este, con cierta experiencia, de Chicago Bulls, un poco decepcionante, también ha estado, no me ha gustado nada, rebotea mucho, porque es un base grande, 2 metros, pero a 11 tiros, para 11 puntos, muy inestable, muy incapaz, de meter canastas, decepcionante, Jessup, que no es ni es rookie, no lo voy a comentar, porque madre mía, LiAngelo, no es rookie ni nada, pero lo voy a comentar, se va a ganar, yo creo, el contrato, ha demostrado capacidades, para hacer ayudas defensivas, o para ayudar, incluso defender, muy buen tiro de exterior, 42%, muy estable, para el catch and shoot, y yo creo que un jugador, que en 16 minutos, ha hecho 10 puntos, pues que ha estado, ha estado bastante bien, sinceramente, creo que le podemos poner, una nota, bastante buena, no se la voy a poner, porque no ha sido un rookie, pero ha estado bien, ha estado bastante bien, aquí está mi pufo, aquí está mi pufo, Keon Johnson, este sí que lo tenía yo de pufo, y ha estado pufeando, 9,8 puntos, con 13 tiros, 27 minutos jugado, 19% en triples, 30% en tiros de campo, mal porcentaje en tiros libres, ha reboteado mucho, pierde muchos balones, asiste poco, fatal, 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 la verdad, pufo, huele a pufo, huele a pufo, Keon Johnson, le ponemos un 2, igual que a, Ivan Mobley, Ivan Mobley, con un 2, también, eh, que mal me queda, si por ya, por pasar de largo rápidamente, bueno, Sannhauser, que me había preguntado, de Boston, tal, bueno, ha estado, está jugando bien, ha estado metiendo los tiros, es un tío que es fiable, pero bueno, hay que verlo cuando llegue a la, está teniendo muy todo de cara, ¿no? Es que prácticamente no falla, en el contexto que está jugando, la verdad, Tremann, no me ha gustado nada, de hecho, mirad, 0% en tiros de 3, 24%, es verdad que la muestra es muy pequeño, como yo, como yo su aprimo, pero, pero no me ha gustado, no me ha gustado nada, Tremann, eh, muy inestable, muy forzando mucho, demasiado estrellita, nada, bacalá, Isaiah Jackson, eh, el pivot de Indiana, ¿no? Eh, este pivot que se ve moderno, con capacidad de jugar por fuera, y demás historias, bueno, pues también ha estado bastante flujo, la verdad es que no ha sido, no ha sido una Summer League para, para los interiores, ¿no? Pero, ni para los interiores, ni para los bases estos malos, Springer, eh, bueno, a Jackson le ponemos un 4, a Springer le ponemos un 3, hasta también horrible, o sea, un horror, ya en Springer, que es el otro Puffo, ¿no? con Keon Johnson, horrible, horrible totalmente, eh, ¿qué os voy a decir? En Charlotte, en Charlotte están de enhorabuena, porque aparte de que, bueno, Keion no mete una, ha dejado cositas, ahí entra a ver, pero es que sobre todo están de enhorabuena, porque les ha salido de puta madre de momento, el amigo, J.T. Thor, brutal, brutal, porcentajes muy buenos, metiendo un 33% en triples, recuerdan Teto, ¿no? 62% en tiros libres, 33% en triples, 60% en tiros de campo, eh, reboteando bastante para los minutos que ha jugado, 8 puntos en 15 minutos, muy bien J.T. Thor, y yo le pondría un 6, luego Kai Jones, le pongo un 4, ¿vale? a Kai Jones, eh, porque ha sido muy inestable, ha tenido muy malos porcentajes, pero ha mostrado cositas, eso sí que es verdad, pero desde luego no ha estado al nivel, ni de J.T. Thor, ni de, ni de Bognite, y no sé si hay alguno más así interesante, Greg Brown, eh, ha jugado muy poco, en Portland, eh, pero han dejado también muestras de, de qué cosas podía hacer, recordemos que Greg Brown es un jugador que podía ser, pique lotería, y acabó cayendo a segunda ronda, ah, mira, bueno, me dejo por aquí todavía, Frank Wagner, Frank Wagner, para mí ha estado muy mal, ¿vale? no me ha gustado nada Frank Wagner, es cierto que ha jugado un rol muy secundario, no ha caído tal, pero sobre todo me ha decepcionado el tema del tiro exterior, es que no metía un triple abierto, no metía un triple abierto, triple abierto, que tenía triple abierto, que fallaba, como veis en ese 15%, sin embargo, por lo demás, 45% de tiros de campo, teniendo ese porcentaje de 3, ni tan mal, ¿no? reboteando algo, 20 minutos solo de juego, bueno, no está mal, pero decepcionante, ¿no? que estemos hablando de un jugador que ha sido lotería, y que está en el 67, en cuanto a anotación, y poco más, poco más, no creo que haya ningún jugador más, muchos estáis hapeados ahí con Preston, es bacalá, bacalá total, y poco más, hasta aquí las notas, no voy a poner más notas, estos son los jugadores, no sé si así os lo he contado, no, Trey Murphy, cuidado con él, los de arriba, creo que en general han cumplido, menos Ivan Mobley, y Frank Wagner, Scott Evans ahí ha estado también, con Minga a todos, creo que no nos ha sorprendido la Summer, pero sí que creo que sorprende, pues la estable que han sido todos los jugadores, es una Summer con muchísimos puntos, y con muchísimas notaciones, con muy buenas cosas, sobre todo esto de Jalen Green, que es amor puro, amor total, y poco más que deciros, que me ha quedado un vídeo larguísimo, pero creo que es interesante, que os ponga las notas, de los rookies, que van a estar en vuestros equipos, en el próximo, en la próxima temporada, en la NBA, así que decidme, como digo en los comentarios, vuestras notas, de los rookies, y a ver en cuáles coincidimos, y a ver en cuáles no, un besito, un abrazo, y nos vemos, en el siguiente, hasta luego. Chau.